y nos encontramos con el maestro Luis Abel Solano Santiago, coordinador de posgrado de la Facultad de Cultura Física y Deporte que acaba de pasar la meta, ¿cómo se vivió maestro esta ajusta de 5 y 10 kilómetros? Muy bien, yo creo que la respuesta de los participantes fue muy aceptada, estamos viendo llegar apenas a la mitad del contingente, va a estar recorriendo ahorita el 10K, consideramos que fue un gran éxito, la verdad que los alumnos universitarios de la LED y personas invitadas respondieron muy bien a la invitación y muy muy contentos con este resultado. Y nos encontramos con el ganador de los 5 kilómetros de esta carrera atlética LED WAPCO en su cuarta edición, nos encontramos con Edwin de Antares Kid, ¿qué se siente ganar un primer lugar para todos aquellos que están iniciando en el mundo del running? Bueno, pues se siente muy bien, el año pasado igual la corrí, quedé en segundo lugar, este año pues afortunadamente se dieron las circunstancias para poder quedar en un primero. A mi mamá gracias que me apoyó, a mi entrenador que me está ayudando ahorita entrenando y pues a todos que se animen a hacer un poco de deporte. Compañeros directivos de la rectoría de nuestra máxima casa de estudios acudieron a la invitación, directores de unidades académicas, directores de áreas administrativas y yo creo que el señor rector ha hecho un buen trabajo en su gestión y también por qué no agradecer ese valioso apoyo que nos ha brindado la Facultad de Cultura, Física y Deportes. Nada más agradecer a todos los participantes el hecho de haberse citado el día de hoy en el nuevo horario de nuestra ciudad y pues agradecerle a todos los asistentes, muchas gracias a ustedes. Somos LED, orgullosamente guapo.